bienvenidos amigos a las noticias del dreamy soccer 2024 ustedes bien saben que en este canal van a estar bien enterados de alguna novedad alguna noticia que yo sepa aquí en este canal siempre estarán bien enterados para eso siempre los invito a que se suscriban al canal para que estén bien enterados cuando salga una novedad o alguna noticia como es en este caso que vamos a ver en este vídeo lo que vamos a ver a continuación puede ser una pista de parte de los desarrolladores del dreamy soccer de lo que podrían incorporar para el próximo dreamy soccer 2024 ha salido una actualización del score giro fíjense nomás todo lo que trae esta gran actualización como lo dice un clásico remasterizado nueva temporada y mucho más por venir una gran actualización de gráficos se ve mejor que nunca jugabilidad clásica mejorada nuevos modos diversión y desafíos sin límites lo que está impactante son los gráficos de verdad que si se ve mucho mejor los gráficos como lo están viendo ustedes piense la camiseta cómo se ve ahí como arrugadito el jorge la playera y eso no se ve se ve muy poco en el dream soccer 2023 ustedes vayan al dream soccer 2023 y hagan una comparación para que vean que el score giro tiene unos gráficos para mí si están mucho mejor los gráficos en este score giro que en el dream soccer 2023 esto lo pueden incorporar los nuevos gráficos es yo casi siento que es un hecho que lo van a hacer para el dream soccer 2024 muy importante las animaciones que también podríamos ver para el próximo dream soccer 2024 miren nomás esas animaciones de diferentes estilos de diferentes ángulos de verdad este juego score giro tuvo una gran actualización aunque yo siempre lo he dicho no soy fan de este tipo de juegos es como el ultimate draft soccer uds al score giro más o menos por ahí está pero no hay que mentir que tiene unas gráficas excelentes tiene muchas funciones como los botines los diseños de los botines los colores este los peinados que puedes incorporarle ahí como quieres que tu jugador se mire en el color del pelo la barba en fin este juego no digo que es un juegazo pero si tiene excelentes gráficos excelentes funciones que les repito lo podríamos ver en el dream soccer 2024 y amigos si les ha gustado este vídeo ya saben me apoyarían mucho al vídeo también y por supuesto que a mí dejando un buen me gusta revienta ese botón de like que se vea el apoyo vamos amigos y por supuesto una buena suscripción cualquier cosa que sepa aquí yo se los haré saber nos vemos hasta la próxima y cuídense mucho amigos